El ánimo no es el idóneo Obviamente todos estamos conscientes de que no hemos hecho un buen torneo Pero a la vez con mucha disposición de cerrar muy bien el torneo Ya es una cuestión de dignidad futbolística, de amor propio También estamos conscientes de que los puntos son importantes Pensando ya en el siguiente torneo Tenemos que dejar una mejor imagen de la que hemos dejado hasta ahora Sobre todo con nuestra afición Y sí, es verdad, todos tenemos esa frustración De que no logramos las expectativas que teníamos al principio Y en eso todos nos tenemos que sentir mal Empezando por mí, empezando por el técnico que soy el responsable Esto es muy molesto conmigo mismo Es obvio que esperábamos tener más puntos a estas alturas del torneo ¿A la afición un mensaje? Sí, bueno, que estamos con todo Que vamos a cerrar muy bien estos dos partidos Y que vamos a cerrar con una gran dignidad Sabemos que quedamos mal con ellos Que quedamos en deuda Con nuestra afición Que esperaba mucho de nosotros Y con toda razón Espero que estos dos partidos son muy importantes para nosotros Claro Buenos días, profesor Buen día El día de ayer el director deportivo de la institución Señaló que se vino un análisis minucioso Sobre lo realizado en el torneo ¿Qué opinión le merece esto? No, pues que tiene toda la razón Tenemos que hacer un balance terminando el torneo Tanto ellos como nosotros De todo lo que ha pasado Conversarlo muy bien Y ahí pensar en el futuro Pero bueno, tenemos que esperar estos dos partidos Que insisto, son de suma importancia Para usted y a falta de dos torneos Como lo señala Que todavía están en juego resultados ¿Cómo califica en general la actuación de Gallos en el clausura? Bueno, hasta ahora mal Si bien es cierto la prioridad de salvar el descenso Era obvio que también queríamos calificar Y nos hemos quedado en la orilla otra vez Entonces no podemos calificarlo de bueno el torneo Insisto, empezando por mí Que yo sé que no hemos hecho un buen trabajo Estoy muy consciente de la situación Y de lo que hemos quedado a deber Hemos sido inconsistentes Ese ha sido nuestro problema Todo el torneo Porque hemos dado un partido muy bueno Otro regular, otro mal Y luego otra vez regular Y otra vez bueno Entonces no pudimos ligar Tres, cuatro partidos buenos Esos que nos pusieran arriba Y en otras circunstancias Profesor Haciendo un corte quizá al día de hoy Y faltando todavía En lo personal ¿Qué fue lo que usted cree que no funcionó Para la que se le dieran buenos resultados A la vez en esta temporada? Bueno, eso obviamente es la inconsistencia De la que hablaba No pudimos ser consistentes Cuando ligamos partidos buenos Tuvimos, insisto, partidos buenos Regulares, malos Y no pudimos mantenernos en esa Buena línea de juego Entonces nadie puede sentirse contento Por el torneo que hemos hecho hasta ahora Buenas tardes Buenas tardes Menciona ya que a lo largo del torneo Se pueden ir analizando Todo lo que faltó al equipo ¿Pero qué rescata Para llegar a estas últimas dos jornadas Y sobre todo aquí en casa De la última jornada? No tenemos que jugar bien Tenemos que dejar una mejor imagen De la que hemos dejado hasta ahora Ganar puntos Pensando en el torneo que viene ¿Cuál podría ser la fortaleza de Gaelas? Primero el apoyo de nuestra gente Y luego tenemos jugadores con mucha calidad Profesor, preguntarle por la cuestión de Miguel Samudio Y Everaldo Sturm Ayer que tuvimos un poquito de acceso a entrenamiento No los vimos Sí, Samudio como vieron en el partido contra el Atlas Tuvo otra vez una lesión muscular Entonces él difícilmente estará para el próximo sábado Y Everaldo Sturm Tuvo un golpe en un entrenamiento Que chocó con un portero Pero está bien Yo espero que ya pueda entrenar hoy Y perdón ¿Y de San Beso Considera que podrá estar listo para este partido? Difícilmente Pero no imposible Vamos a esperarlo hasta el último Es un jugador muy importante para nosotros De nada Antonio Romero de Radio Televisión Querétaro Prope Buen día Oye ¿Qué me puedes comentar del Pachuca? ¿Cómo esperas que llegue aquí? Porque está buscando calificación Asegurar un lugar en la Riguilla ¿Y cómo esperas ganarle? Dices que cerrar con dignidad Supongo que es ganar Sí Pachuca viene con todo buscando la calificación Es el equipo que más goles mete Pero también recibe muchos Eso habla por sí solo De que hace los partidos muy abiertos Entonces creo que tenemos que ser muy sólidos en defensa Y a la vez atacar con mucha consistencia Como lo hicimos en el último partido aquí contra Puebla Creo que en Técnica fue bastante bueno Y buscaremos repetir eso en casa Profesor, ¿qué balance haces en cuanto al rendimiento De los refuerzos que tuviste para este torneo? Bueno, es muy difícil para mí poder calificar a los jugadores públicamente Creo que lo pueden hacer mejor ustedes Creo que como todos hemos sido muy inconsistentes Individual y colectivamente ¿Tú tienes contrato todavía con Gallos? ¿Y te ves aquí el próximo torneo? Sí, bueno, mi intención es obviamente Permanecer aquí Como lo dije en otras ocasiones Yo estoy muy contento aquí Espero durar mucho tiempo Aún cuando estoy consciente de que ha sido un mal torneo Pues obviamente quiero sacarme la espina Y quiero seguir aquí Y quiero sacar lecciones de todo esto Y sacarle provecho para el siguiente torneo No creo que este equipo tenga que volver a empezar Con otro técnico Insisto, reconociendo que no fue un buen torneo O que no ha sido un buen torneo Porque todavía no acaba ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Thanks. Gracias. Gracias. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué tenemos que cerrar muy bien? ¿Qué somos comprometidos? ¿Qué somos profesionales? ¿Qué tenemos que terminar bien el torneo? ¿Qué tenemos que sumar? Es importantísimo sumar, no porque ya no peleamos nada, significa que hoy ya no vamos a mandar un mensaje que el sábado vamos a salir al contrario, tenemos que tener vergüenza y tenemos que salir a pelear los dos partidos, peleamos o no peleamos nada, tenemos que salir a ganar porque es parte de lo que nosotros tenemos que buscar y al final, repito, hacer un buen análisis porque no es este torneo, son seis torneos que vienen atrás. Última pregunta, Ale. Javier, nada más para este último partido, se cierra ya en casa, ¿hay alguna posibilidad de compensar a la afición de alguna manera, no sé, alguna promoción, algo que se les pueda ofrecer a los aficionados? La verdad es que en ese tema no me gustaría comentarlo porque no soy el canal indicado, a la gente le puedo decir que estamos apenados, que reconocemos el mal torneo que hemos hecho, que tanto ellos como nosotros estábamos ilusionados y trabajamos para esa parte. Y lo único que me puedo convencer es desde mi área, es que el próximo torneo, doy mi palabra que vamos a mostrar una cara totalmente distinta. Lo otro, no me gustaría decir sí o no porque no es mi área. Muchas gracias, buen día. Gracias, buenos días. Gracias.